Hablando de ir, nos vamos a la playa, ¿no es? Vamos, sí, vamos. ¿Nos vamos a la playa? Nos vamos, Antonio. Te invito que vayamos hasta Leti, allí a visitar esas hermosas playas que tiene este municipio en la provincia de Catanzaro, a 12 kilómetros de Catanzaro Lido y a 9 kilómetros de la reconocida ciudad costera de Soberato. Para todos los amigos que nos pedían hablar de este hermoso lugar, nos vamos con las imágenes y el racconto de la nuestra cara, Noé. Avanti. La playa de Camiña. Es fácilmente accesible siguiendo las indicaciones específicas que salen en el cruce de la carretera estatal 106 hacia Pietra Grande. Camiña, situada en la costa iónica llamada Costa de Izaracheni, es una de las playas más hermosas del lado del promontorio de Copanel y de todo el Golfo de Escuilache. La playa de arena clara, muy amplia, se enmarca entre dos acantilados panorámicos que forman una bahía natural llena de cuevas, encenadas y restos arqueológicos. El gran éxito de Camiña deriva no sólo de la belleza natural, sino también y sobre todo de su mar cristalino y transparente compuesto por un fondo marino que desciende con bastante rapidez hacia el mar abierto donde en ocasiones es posible hasta encontrar cardúmenes de un par de metros de profundidad. El mar generalmente es muy tranquilo y transparente junto con la profundidad reducida del fondo marino y también los acantilados circundantes llenos de encenadas hacen de este lugar un destino codiciado para los amantes del snorkel, del buceo diurno y nocturno también. Particularmente interesante es la cueva que se encuentra a lo largo de la costa izquierda mirando desde el mar. Esta es la hermosa cueva en la que según la tradición se depositaron las reliquias de San Gregorio Taumaturgo. Se puede llegar a esta cueva nadando o por un sendero en la roca, generalmente utilizado como trampolín para zambullirse en el mar. Todo el acantilado de Caminia está salpicado de rincones apartados y sugerentes a los que se puede llegar nadando o con una simple canoa o bote a pedales. Famosa como pocas, la playa de Caminia posee una belleza cautivadora. Quienes llegan aquí por primera vez no pueden evitar quedar encantados por el encanto de un golfo con mil tonos de azul, sus paredes rocosas y una espléndida vegetación mediterránea. Caminia es un verdadero paraíso. Veramente, veramente como lo dice Noé y las imágenes no nos dejan mentir. Hoy habíamos basto cuesto giro volando a Caminia, provincia de Catanzaro, en la bella lontana Calabria. Señores, qué orgullosos tenemos que sentirnos, aquellos que pertenecemos a esta región, de estos lugares hermosísimos que tiene, lástima que se la tiene un poquito abandonada la Calabria, ¿no? Socialmente y los políticos no le dan la importancia que tiene, solo se acuerdan cuando llegan los meses de verano para ir a estos lugares y sin embargo está para disfrutarla todo el año, ver la Calabria. Seguro que sí. Esperemos que las nuevas autoridades de la región de Calabria pongan mano a la obra, ¿no? En esta tierra tan rica y bellísima. Sí, claro que sí.